Ayoru es un pequeño pueblo de Níger, a solamente 23 kilómetros de la frontera con Mali. Después de algunos días, el ambiente ha cambiado un poco. Los habitantes se preocupan por su seguridad a causa de la crisis en el vecino norte de Mali. Afdoulay Mamadou es chofer. Hace años que transporta en su viejo camión a miles de personas que buscan cruzar la frontera para llegar a la ciudad maliense de Gao, hoy en día con controlada por los islamistas. Según él, el último viaje que hizo no fue habitual. Regresé ayer de Mali. Lo único que vimos en la ruta fueron barricadas instaladas por los islamistas de Al Qaeda. Ellos nos detuvieron e inspeccionaron el vehículo. Gracias a Dios nos salvamos. Uno de mis amigos, otro chofer de camión, no tuvo suerte. Él tuvo la mala idea de detenerse muy cerca de su barricada. Los islamistas lo hicieron salir y lo amenazaron. Según la alta comisaría de los refugiados, al menos 450 malienses atravesaron la frontera desde el viernes para asilarse en Niger. Pero muchos se quedaron bloqueados en Mali, o peor aún, no cuentan con la capacidad de desplazarse hacia la frontera. En su colectivo, Afdoulay Mamadou logró transportar 11 personas. Los pasajeros que traje conmigo vienen de Gao. Otro chofer los trajo hasta Gao y les dijo que no estaba en capacidad de hacer todo el camino hasta Niger. Ellos tenían realmente prisa por salir de Mali. Los bombardeos apuntan aún a las posiciones islamistas. Al mismo tiempo, los diadistas cortaron las telecomunicaciones en la ciudad de Gao, con el fin de evitar que los habitantes den información a los militares malienses y franceses. Los habitantes del pueblo Juru, en Niger, han perdido el contacto con sus familiares que residen en Mali. No tenemos noticias de lo que pasa allá. Todo lo que sabemos llega con los choferes de minibus porque los teléfonos ya no funcionan. Todas las líneas fueron cortadas porque los islamistas creen que su posición puede ser divulgada. Las fuerzas especiales francesas se encuentran actualmente en Jabalí, al oeste, librando una batalla cuerpo a cuerpo con los islamistas. El ejército maliense también está en el lugar. Contrariamente a lo difundido por el ejército maliense, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, afirmó que los diadistas se encuentran aún en la ciudad de Kona, de la que se apoderaron el pasado 10 de enero.